¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a una nueva clase de inglés y en esta ocasión seguiremos viendo más acerca del ver to be pero específicamente a cómo crear preguntas utilizando el ver to be donde haremos énfasis en cómo convertir una oración afirmativa a una pregunta utilizando como siempre el ver to be Para hacer preguntas en inglés utilizando el ver to be básicamente nos vamos a apoyar de la estructura afirmativa la cual está compuesta por subject pronoun, ver to be and complement of the sentence Entonces, ¿cómo paso de una oración a una pregunta utilizando el ver to be? Pues básicamente vamos a cambiar de posición el subject y el ver to be ¿Cómo así? Entonces, el ver to be pasa a la primera posición el subject pasa a la segunda posición el complement, como pueden ver, es exactamente igual entonces no cambia y como es una pregunta va a finalizar con un símbolo de interrogación Entonces, nuestra estructura de pregunta quedaría la siguiente Ver to be más subject ¿Ok? Y recuerden que aquí también puedo tener un pronombre el complemento se mantiene y símbolo de interrogación al finalizar ¿Ok? Entonces, para poner en práctica esto vamos a convertir de afirmativo a pregunta a cada uno de estos ejemplos Entonces, I am sería M, I, 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 I Is it, we are, are we, they are, are they, ¿ok? Y entonces, esta es la manera como vamos a comenzar un question utilizando el verb to be, ¿ok? Y entonces, tengo cuatro ejemplos en este lado, las cuales son cuatro oraciones que están en afirmativa, en simple present, y las cuales las vamos a convertir a preguntas. Entonces, tenemos el primer ejemplo que es, she is in the school, ella está en la escuela, entonces, basándonos en nuestra regla, ¿qué vamos a hacer? El verb to be es is, entonces pasa a mi primera posición, luego, vean, mi subject o mi pronoun pasa a la segunda posición, y como pueden ver aquí, el complemento es exactamente igual, y finalizamos con un símbolo de interrogación. Entonces, she is in the school, significa, ella está en la escuela. Is she in the school? ¿Está ella en la escuela o está en la escuela? Entonces, segundo ejemplo, you are ready, ¿tú estás listo? Para pregunta, tenemos el verb to be, are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? Alejandro is a chef, entonces, verb to be, primera posición, luego, Alejandro, en este caso vean que ya no tenemos un pronombre, sino que es el subject, es Alejandro, y como pueden ver, a chef, el complemento se mantiene con un símbolo de interrogación. Alejandro es un chef, ¿is Alejandro a chef? ¿Es Alejandro un chef? My father is a doctor, mi papá es un doctor. Entonces, la pregunta sería, is, is mi verb to be, my father, es el subject, is my father a doctor. Is my father a doctor? ¿Es mi papá un doctor? Y como pueden ver, es muy sencillo el convertir de una oración simple a una pregunta en inglés. A continuación, vamos a ver más ejemplos con lo que es la estructura principal del verb to be. En la pizarra tengo seis oraciones, como pueden ver, todas están en español. Entonces, para hacer una doble práctica, primero la vamos a convertir a afirmativas y luego a preguntas, como siempre utilizando el verb to be. ¿Ok? ¿Les parece? Comencemos. Entonces, el primer ejemplo básicamente es, él es mi jefe. Entonces, en inglés sería, en todo caso, he is my boss. He is my boss. Entonces, en pregunta, recuerden, hacemos el switch. Este para acá y este para acá. Entonces, decimos, is he my boss? ¿Es él mi jefe? ¿Ven qué sencillo es? Vamos a la segunda. Ella es de Inglaterra. Entonces, decimos, she is from, en este caso Inglaterra, se dice England. She is from England. Entonces, en pregunta, sería, is she from England? ¿Es ella de Inglaterra? Yo soy guapo. De verdad. Ahora bien, en pregunta, sería, recuerden, verb to be, am I handsome? ¿Ven qué sencillo es? Y este para acá. Luego, Mary está durmiendo. Y aquí vean, Mary is, y como en este caso, es gerundio. Recuerden que, no lo hemos visto, pero, es el verbo más ING. Mary is sleeping. En pregunta, is Mary sleeping? ¿Ok? Luego, es mi carro. Aquí pongan atención. Como pueden ver, esto es lo énfasis, básicamente, a algo. Entonces, vamos a comenzar con, it is my car. Vean, esta parte de acá va a hacer referencia a esto de aquí. Es, it is, es. It is my car. Es mi carro, es mi auto. Entonces, en pregunta, sería, is it my car? Is it my car? Y por último, tenemos, Roberto tiene 25 años. Entonces, Roberto, ok. Es has, ¿no, verdad? Ok. Roberto is 25 years old. En pregunta, sería, is Roberto 25 years old. Y bien, hemos resuelto los 6 ejercicios. Recuerden que en la parte de abajo, como siempre, les estaré dejando un examen auto evaluativo para que puedan poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Recuerden también suscribirse al canal si es la primera vez que nos miran, darle like al video, compartirlo con sus amistades en sus redes sociales. Y como siempre, ha sido un gusto enorme haber compartido esta clase con cada uno de ustedes. Y los espero en otra próxima clase de inglés. Bye, bye.